Alejandro Castro Espín, hijo del dictador Raúl Castro, pudo haberlo traicionado al tener una reunión en Turquía con miembros de la oficina central de inteligencia CIA. ¿Qué tal? Amigos, tengamos buenas tardes. Hoy es lunes 26 de febrero del año 2024, son las 3 y 19 minutos. Alejandro Castro Espín, reconocido por su trabajo discreto en labores de contrainteligencia, se vio envuelto en una situación delicada tras una reunión secreta con la CIA, reveló Antonio Tach, miembro de la organización Alfa 66 y residente en Canadá, durante una entrevista con el influencer Darwin Santana. Según Tach, conocido como el tuerto debido a la pérdida de un ojo en actividades militares, Castro Espín viajó clandestinamente a Turquía para encontrarse con agentes de la Agencia Central de Inteligencia. Esta reunión, de la cual solo estaba al tanto el agregado militar cubano en la Embajada de Canadá, fue detectada por los servicios secretos de Irán, quien proporcionaron pruebas a Cuba ante esta traición. Raúl Castro, padre de Alejandro, tomó medidas drásticas contra su hijo. Raúl decidió disolver el poderoso grupo de inteligencia que su hijo dirigía, marcando así un giro significativo en la carrera de Castro Espín y evidenciando las tensiones internas dentro del círculo íntimo del régimen cubano. Desde entonces, Alejandro Espín ha permanecido en la sombra, con especulaciones sobre su posición y poder circulando entre susurros y rumores. La falta de visilidad y la aparente disminución de su influencia sugieren un castigo severo y un declive en su estado político, reflejando las complejidades de la política interna cubana y las duras consecuencias de la deslealtad dentro del mismo régimen. Según Tang, a pesar de las percepciones comunes, Castro Espín era partidario de ciertos cambios dentro del socialismo cubano, pero la élite gobernante optó por mantener el estatus quo por temor a perder el control y enfrentar consecuencias desconocidas. Esta oportunidad de cambio, impulsada por el acercamiento diplomático de Barack Obama, fue desaprovechada por el régimen castrista. Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, nacido el 9 de octubre de 1965 en La Habana, es el único hijo varón de Raúl Castro y Wilma Espín, ingeniero de formación con un máster en Relaciones Internacionales, participó en la guerra de Angola, donde sufrió una lección ocular. Aunque ha ocupado roles claves en inteligencia y contrainteligencia, su influencia parece haber disminuido, descartando así la idea de una sucesión dinástica en el sistema político cubano. Aquí, señoras y señores, el que menos puja, puja a una lombriz. De manera pues que cada día yo sigo diciendo que esta gente pues mientras pueden chupar y mientras pueden hacer, lo hacen. No obstante, pues son tan falsos que al final terminan traicionándose unos con otros y para ustedes contar. Ahora les digo yo a ustedes, señores socialistas, si el mismo Raúl Castro está dispuesto a tomar represalia contra su propio hijo, ¿qué será de ustedes, patas en el suelo, cuando ustedes de repente y tal decidan ponerse del lado positivo de la historia y cuando realmente decidan pues apoyar al otro bando? Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. Pues en la segunda parte, perdón, van a ver un video acerca de esta trama y de esta conjura, de esta conspiración y de esta traición en la segunda parte de Pillado Infragante. Nos vemos, hasta la próxima. Y esto se manda al jefe centro, ¿ok? Pero el problema es que Alejandro no le informa a La Habana a nadie. Eso fue una operación como que yo te dije, oye, vamos a salirnos del libreto, tú no me informas a nadie y yo te mando. La pirueta de pasarle, de venderle la información al Ministerio del Interior que posteriormente, no en ese momento que ocurrió, ¿dónde está Alejandro Castro Spín, que era una estrella que estaba subiendo en aquellos años? ¿Tú lo has visto últimamente? Y todo eso por la reunión que tuvo con la CIA en Turquía. No, Darwin, esto es inédito, esto es la primera vez que se habla. A diferencia de lo que todo el mundo dice. Cuando yo veo a Cuba, cuando yo veo a Cuba, y estoy seguro que tú también te pondrás de acuerdo conmigo, te dices, bueno, tenemos un país en desgracia, un país que está en la pobreza, un país donde no funciona nada, un país donde el turismo ha caído, un país donde los servicios médicos, que era una principal entrada de dinero de ellos, ha caído. Todo ha caído, no hay dinero, el sistema bancario, hay récord ahora mismo de 300 pesos cubanos por un dólar. Todo eso lo estamos viendo, una inmigración que se va para afuera completo y que están locos por desesperados. Un país viejo. Pero lo único que no ha caído dentro de la isla de Cuba es el espionaje, la penetración en Canadá, la penetración en los Estados Unidos, la penetración y la desestabilización de toda Latinoamérica. Cuéntame algo, ahora que entramos en este tema, cuéntame algo, algún desmantelamiento que sea, que tú puedas contar con las CICES de la dictadura cubana, porque para el que no lo sepa, Canadá es un punto importante para la dictadura cubana a la hora de penetrar a los Estados Unidos de América. Corrígeme si estoy equivocado, pero es lo que he leído y es lo que he podido contactar, por favor. Mira, es cierto. Lo es. Tú te acuerdas desde el hielo de Obama y lo hizo nada menos que durante el gobierno de Harper, que era un gobierno conservador. Estas cosas pasan. En el embullo de Obama pasaron tantas cosas. Y el único perdedor en esto, tú puedes decir, bueno, a los canadienses los cogieron de gancho ciego para usar el terreno, o sea, el país. Para unas negociaciones que al final fue un fracaso total. Y los norteamericanos invirtieron tiempo y dinero en hacer nada. Piensa como un servicio de inteligencia por un minuto. Los cubanos desperdiciaron la mejor oportunidad que tenían de salvarse esos criminales y salirse por la puerta de atrás, pero no fueron capaces de hacerlo por miedo. ¿Pero por miedo aquí? Porque ellos temen que se les vaya las cosas de la mano y la tortilla se viene y tengan que pagar la que hicieron. Acuérdate que son ancianos. Los viejos sentimos miedo. Me voy a poner yo en la lista. Los viejos sentimos miedo. Entonces esos ancianos dicen, mi familia que estamos viviendo de Gaese y todos estos hoteles, si dejamos que los americanos vengan y nos sacan, bueno, al principio nos van a tratar bien y yo me voy a morir, pero después mi niña que va a tener, que va a tener Marielita, pobrecito. Ay, el cangrejo, por Dios, si le quitan todos los bares esos que tiene, imagínate tú dónde va a sacar a la chiquita para bailar. Entonces, en la mentalidad de lo que están viviendo, pues eso es un Estado criminal, no me lo mires como un gobierno con instituciones, no funciona nada eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y te voy a contar una anécdota, porque en el medio de todo esto, en el tiempo que Harper inició las negociaciones, el que estaba al frente de la cuestión es Alejandro Castro Espín, el tuerto. El hijo de Raúl Castro. Fue el que vino, fue el que se arregló, fue el que estaba al frente de todo esto. No es público, y lo voy a hacer público por primera vez, porque me lo acaban de decir, dilo, que te lo diga, yo te lo digo. ¿Se puede saber quién? No. No. ¿No es qué? Oye, y fuera de cámara tampoco. Tampoco. Fuera de cámara quizás, ¿ok? No, no, sí, sí. Fuera de cámara te lo voy a decir, porque no quiero que pongas algo sin saber dónde es la fuente, ¿ok? El que estaba aquí en el jefe de Centro de Inteligencia en aquellos años, estaba trabajando con Alejandro, Castro Espín, en todas estas negociaciones, y yo no sé si fue, no se sabe bien si fue la CIA o fue Cuba, pero alguien decidió que había que hacer un contacto entre la CIA y los cubanos. Antes que continúe, tú me estás diciendo a mí que la CIA dijo que había que haber un contacto con los cubanos ante esta negociación, pero estamos... No, en el medio, al comienzo de la negociación. Pero estamos hablando de estas negociaciones cubanos que eran a favor de la dictadura cubana o cubanos opositores. No, 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 no. Esta negociación fue la que estaba llevando el tuerto con los norteamericanos, con la CIA, para iniciar el deshielo que llevó Obama a Cuba. Te estoy hablando de un problema de inteligencia. Sácame a los cubanos. Nosotros, como Silvio, no contamos en eso. Es un problema entre el gobierno de Canadá, Estados Unidos y Cuba. Pero el tuerto le dice al jefe de Centro aquí, ¿ok?, que vaya a Turquía a encontrarse con el jefe de la CIA, qué sé yo, qué sé cuándo. Y la negociación empezó por ahí. Alejandro Castro Espín, ¿ok?, si, a pesar de toda su retórica, fíjate bien, siempre estuvo de acuerdo en acercarse con los americanos y negociar con ellos. No sé que te estás sorprendido, el hombre es un tipo de los perros de verdad ideológicos. Te repito, a diferencia de todo lo que han dicho en el exterior, el interior y la parte, yo sé que Alejandro Castro Espín si quería negociar con los norteamericanos y con la CIA, ¿ok? Y esto se manda al jefe de Centro, ¿ok? Pero el problema es que Alejandro no le informa a La Habana a nadie. Eso fue una operación como que yo te dije, oye, vamos a salirnos del libreto, tú no me informas a nadie, yo te mando. Y el hombre fue y se reunió. Ahora, pero el problema es el siguiente, fueron a Turquía y los tucos estaban de acuerdo, pero los iraníes estaban chequeando a los turcos y aparece el tipo de la CIA y aparece un cubano y clic, clic, la foto va, ¿no? Es normal. Y los iraníes hicieron nada menos que una pirueta de pasarle, de venderle la información al Ministerio del Interior que posteriormente, no en ese momento, no en ese momento, que la foto va, se oye.